...música más moderna. Y ahora de Gallur nos vamos hasta la sede del Poder Ejecutivo de Zaragoza, de Aragón. Al edificio Vignatelli con nuestra compañera Laura, adelante. Muy buenas tardes Gorka, ahora sí que sí. Aquí tenemos, mira, San Antonio porque es patrón, aunque hoy celebremos San Jorge, de Gallur, junto con San Pedro. Y los danzantes de Gallur acaban de darlo todo en este patio número 5, porque, bueno, algunos por aquí todavía siguen colorados, eh. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Feliz día de Aragón, danzantes de Gallur. Porque por aquí tenemos al Mayoral y al Zagal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué hace cada uno en vuestro dancio? Pues el Mayoral está como a cargo del grupo, con ayuda de Zagal. Somos los que nos encargamos de hacer todos los ensayos, mantener el ambiente en el grupo, todo lo que va a salir, las actuaciones. Y entre él y yo hacemos la organización y las actuaciones. Y se han traído ayudantes, eh, porque por aquí tenemos a un bebé precioso de 5 meses, que este, pues es el futuro, pero es que, míralo, que es una monada, que es que, mira, que moflete, que yo me lo quiero comer, por favor. ¡Ay, qué guapo! Y por aquí tenemos a Rodrigo, que él ha salido con su padre. Oye, el ritmo lo lleva muy, pero que muy bien ya, eh. Bueno, le gusta mucho bajar todos los ensayos y eso hace, pues que poco a poco, pues eso, vaya mejorando día a día y luego, pues yo creo que también lo lleva en la sangre. Lo lleva en la sangre porque lo ve en su padre, lo ve en su padre, lógicamente. Y por aquí algunos danzantes. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrota. 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 Porque estaba la plaza que, 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 estaba todo el mundo viendo, es que, que, que se siente. Hombre, pues es un orgullo estar aquí, tanta gente viéndote y que vayan de propio a verte bailar y a dar a conocer el pueblo y el dance, ¿no? El dance de Gallur, que además, pues es tradicional, de que, de, de, es muy antiguo. Sí, es muy antiguo y además en el 2011 nos dieron dance cultural, patrimonio, y lo tenemos que vestir con orgullo y danzarlo por todos los pueblos. Un detalle, Gorka, que yo sé que tú eres detallista. Tú has visto cómo van vestidos, ¿no? Sí. Hay algunos que llevan claveles aquí. Ajá. Hay otros que no llevan claveles aquí. ¿Qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que se dan al público. Sí, al finalizar el dance, el baile de la plaza, pues lo regalamos al, al público, a los chicos, a las chicas, a las madres. ¿Y qué pasa? Que el zagal no ha querido regalar ninguno. No me ha dado tiempo, porque tenía que estar vigilando a Rodrigo. Entonces no me ha dado ni tiempo de quitarme ninguno. Claro, él iba, que el chiquillo estaba por allí y estaba controlando. Entonces, no, no, los claveles no le ha dado tiempo de regalarlos. Pero yo voy a pedir alguno, ¿eh? Voy a pedir alguno, algún mozo de por aquí. Dí que sí. No, guárdatelos, que están intactos. Me sabe mal que quitarte solo uno. Acéptalo, mujer. Ojo, que me llevo un clavel de los danzantes de Gallur, con todo el cariño del mundo, por el día de San Jorge. Y aquí la marcha en Pignatilli continúa, ¿eh? Una tarde repleta, ya verán ustedes. Pues después volvemos contigo y a ver si te has hecho con algún clavel más. Laura, vamos a saltar en el mapa y nos vamos hasta Fraga, hasta el Bajo Zinca, con nuestra compañera Ana, porque nos va a enseñar, junto a todos los fragatinos, cómo es el Día de la Faldeta. Adelante, Ana. ¡Gracias! Gracias.